¿Están atentos que están respecto de lo argentino y de la situación política en la Argentina? ¿Cómo tomaron cuando el entonces Ministro de Financias de Hacienda, que era Prat-Gay, no era Ministro de Economía, bueno, el Ministro de Economía Alfonso Prat-Gay va a España y pide un aplauso por haber regresado y pide perdón además por el trato que se le dio aquí en los últimos años a algunas empresas de capital español y cuando el presidente Mauricio Macri frente al rey español dijo la angustia que habrán sentido nuestros próceres en nuestra independencia? Parecía más un virrey que un presidente de una república, recuerdo que aquella imagen fue patética, pero hubo un momento hermoso cuando vino Macri a España, él visitó el Congreso de los Diputados y tuvo que ser recibido por los jefes de las diferentes bancadas parlamentarias. La única mujer que entonces era jefe de bancada es Irene Montero, que es nuestra portavoz parlamentaria y mientras un grupo de hombres, todos encorbatados y muy elegantes, le recibieron, Irene era la única mujer que recibió a Macri con una remera, con el rostro de Milagro Sala y la palabra libertad. Aquella imagen creo que era una manera de decirle también a Macri, oiga usted, España no es solamente el rey de España y el Partido Popular. Aquí hay gente que no se va a olvidar de lo que ustedes representan, de que usted tiene empresas en Panamá, que usted es un representante de los oligarcas y nosotros vamos a seguir manteniendo la solidaridad con el pueblo argentino por encima de los intereses económicos que ustedes y el Partido Popular representan. Ustedes están en política para poder seguir siendo millonarios y poder decirles eso simultáneamente en Argentina y en España fue muy hermoso para nosotros. El que habla es Pablo Iglesias, el líder de Podemos que está aquí con nosotros. Realmente es un lujo, una conversación muy interesante que está... Están atentos que están...